¡Hola a todos! Bueno, pues hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Splatoon 3, de la campaña. Así que vamos a seguir, vamos ya al nivel 3, cerrojos al canto, a buscar llaves. Y deciros que desde el último vídeo de Splatoon 3, que fue el de los combates amistosos, vaya, ya soy nivel 7, he jugado bastante. Y bueno, la verdad es que me está encantando, ya me lo esperaba. Y también deciros que estoy intentando acostumbrarme al giroscopio. Que yo nunca había jugado Splatoon con giroscopio, pero sí que es verdad que es lo mejor, porque estos giros, así, no los puedo hacer, si no es con giroscopio. Así que bueno. Sobre la serie, mil bigotes, por ahí veo el ciruro. Ya, ya lo ves. Vale, vamos por aquí, mismamente. Venga, fuera. Uy, que hay otro. Venga, tú por ahí. Dale, dale caña. Sobre la serie, si la voy a subir entera, la campaña... La intención es esa. Pero ya sabéis que ahora salen muchas cosas. Bueno, y con muchas cosas me refiero a Slime Rancher 2. Sí. Y seguramente tendrá más apoyo, así que le daré prioridad, ¿vale? Ojalá poder subir las dos cosas a la vez. Pero lo veo un poco complicado. Vale, tío, ¿y dónde voy ahora? Porque, what the fuck... Ah, vale. Esto era solo para una caja. Ah, vale, vale, vale. Zenutrin. Venga, Zenutrin. Muy bien, Zenutrin. Me encanta esto de resolver puzzles con el bichejo. ¿Y eso qué es? No entiendo nada. Bueno. ¿Puedo subir? Es que no puedo. Vale, desde el otro lado será. Rollo, vale, desde aquí. Vamos por aquí. O sea, ya que no hay coleccionables, pues al menos conseguir... Al menos conseguirlo todo. Vale, digo, como me caiga, ¿tengo que volver a empezar? Pues no. Por suerte no ha pasado. Vale, llave. Vale, estupendo. Y ya está. Qué nivel más cortico. Me encanta. Bonificación por primera vez, tal... Vale. A ver, decir que esto es el principio de la campaña. O sea, luego he visto cosas que son muy parecidas a la auto-expansión. Sigue así, agente 3. Estoy muy orgulloso de ti. Y no quisiera alarmarte, pero estos octarianos son muy extraños. Más extraños de lo habitual, diría. No te ofendas, pero quizás deberíamos convocar refuerzos. A ver, que enciendo el intercomunicador. Probando, probando. Aquí, Jibión. ¿Me recibe alguien? Aquí el agente 2. Cambio. Tina. Lo sabía. Un momento. ¿Eres tu abuelo? ¿Dónde estás? Agente 1. Aquí el agente 2. El abuelo ha vuelto a esfumarse sin avisar. Cambio. ¿Al que estamos esperando, agente 2? Tenemos que recuperar al abuelo. Recibido. Allá vamos. ¿Han cortado la comunicación? Esas agentes tan impacientes como siempre. Jibión. Por fin te encuentro. Le pongo voz clave porque parece que tenga voz clave. Vaya, este trasto ya no funciona, pero bueno. No hay que desanimarse. A la carga. Oye, me cuesta hacer las voces de Jibión y tal, ¿eh? Estoy dándome cuenta. Con la dominación que tenía yo las voces en el Paper Mario. No diga mi king. ¿Esto qué es? Ah, estas son las cosas estas que me dan cosas. Un paquete de cartas. Vale. Centollos. Vale, sí. Esto ya lo he probado en Mordokar Territorial, pero me sorprende. O sea, de momento solo se puede contra la máquina. No sé si es que tendré que pasarme todos los niveles de la máquina. ¿Y entonces me dejará o algo así? Puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser. Lo que... Escúchame, esto para hacerlo yo no llevo desde aquí. Tengo que ir pasando. Vamos. Un poquito. ¡Ay, de verdad! ¡Qué complicación! Porque es que está ahí adelante, ¿sabes? Vale. No, vuelve. Vale, hay que acertarle. Ahora sí. Dale. Menos mal. Vaya. No sabía que... Vale. Vale, pero ya se ha ido. Menos mal. A ver si tiene más cuidado. Pues sí, la verdad. Tienes razón. Ok. Ok. ¿Qué tenemos por aquí? Porque este ya es el último nivel de la zona. Entonces, por aquí a lo mejor... Hay algo escondido y secreto. Pero pues no aparece, ¿no? Venga. ¿Quiénes son esos repulsivos seres? Y a Maritina les estoy poniendo la misma voz, la verdad. Porque es que no sé hacer más voces de tía. O sea, y es que además siempre me han parecido que tienen la voz muy parecida. Maritina. No es como Marina y Perla. No sé ni por qué sigo mirando. Pulsar R para el salto explosivo. Vale, vamos a hacer aquí el salto explosivo. ¡Toma! Si bien se lo pasa bomba. Estoy convencido. Ponía algo. Si le lanzas al monete este... ¡Ojo! Cuidado, ¿eh? Con el bichejo. Pulsar R cuando lo necesites. Muy bien. Pues ahora mismo. Así se da. Ahora está surgiendo otra columna hacia abajo. Al que esos bichos los matarían sin despeinarme. Pues sí. Pero ya que me dan el salto, pues lo uso. Sí, yo voy a tener cuidado. Tú tranquilo. Ah, sabía que aún quedarían más. Y los que faltan para aparecer. Vale, bien. Por aquí. Pero todavía se esconde alguno más. Palabra de Gibión. Tenía razón, Gibión. El baile de las columnas continúa. Vale. Vale, es que así subimos más rápido, yo creo. La verdad es que me esperaba un nivel final de zona en plan boss o algo así. No, esto. A lo mejor viene ahora el jefe. No sé. Nunca hablé antes de tiempo. Lo rompe de una. Qué crack. Ah, y si llevas el escudo te dan 10 más. Vale, estupendo. Creo que eso ya pasaba en el 2. Vale, realmente impresionante, agente 3. Pues ya estarían todos los full portales. Pero ¿no te parece que haya algo sospechoso por aquí? Pues sí, sí que lo hay. Algo sus. Esto. Mil, eh, cuidado. Menos mal que tengo mil. Guau, hombre. Es que la mancha que quita. Ojo. Algo se acerca. A toda velocidad. Ya sabemos quién es. Pero no lo voy a decir por si alguien no vio el trailer. Al fin te encuentro, Gibión. Últimamente no hay rastro de mis fieles octarianas. Y apuesto a que tú tienes la culpa. Por todos los percebes. Pero si es DJ Octobius. Vuelves a las andatas, eh. Pues ya nos estás devolviendo el cancilluro. Agente 3. Ese canalla es el líder de todas las tropas octarianas. Tienes que derrotarlo como sea. Basta de tanto parloteo. Aquí va mi nuevo lanzamiento. Con dedicatoria especial. Pulpo Trump. Patas. Iba a decir T4, T4S. Pero patas, ¿sabes? Vamos a pegarnos ya con este. Hostia, como empieza el modo campaña, ¿no? La hostia. Para quien no lo sepa, este era el boss en el resto de Splatoon 1 y 2. Vale, esto... Me dejan claro que este no es el malo. Estoy convencido de que este no lleva a los octarianos. O sea que no ha robado el gran siguro. Ya sería demasiado tres veces. Te lanza un puño taladrador. Esquívalo. Rápido. Se ha quedado atascado. Rápido. Dale con tu tinta. Ya voy, ya voy, ya voy. Qué chulo el mapa, ¿eh? Por cierto. Venga. Dale caña. Octobius se ha caído. Aprovecha para pegarle con ganas. Venga, Octobius. Que estás pillando como un campeón. ¿Acaso crees que no...? Bueno. Pues vas a ver no sé qué. Punto de control. Vale, esquivamos. Y a pegarle. No dejes que asfira tu tinta o lo vas a pasar mal. Vale, este es el especial nuevo. Realmente. Esa piratinta es un incordio de campeonato. No podrías bloquearlo. XG. Está absorbiendo el Zenutrin. A ver si se queda justo ahí encajado. Ah, no puedo aspirar. Qué grande es nuestro Zenutrin. ¿Qué haríamos sin él? Me encanta el Zenutrin. Os lo juro. Da mucha variedad a los niveles y jefes del juego. O sea, si acabamos de empezar y ya está dando esta variedad, imagínate después. Ups, el Zenutrin ha salido disparado. No te atestes destruir mi maquinaria. Es que es un follón lo de las voces. Combatir, hacer voces. O sea, es un follón, os lo juro. El Zenutrin vale para todo. Lo siento por el pequeñajo, pero la técnica funciona. Pobre pequeñajo. No merece. Uno. Dos. Ahí tienes, a DJ Octavius. Es tu oportunidad. Vale. Y creo que queda el último control. Ah, ahora sí que me has irritado. En serio. Punto de control. Uy, parece que has enfadado de verdad. No bajes la guardia. Uy, él emite ondas. Sus palmadas producen ondas de choque que se propagan por el suelo. Cuidado con ellas. Zenutrin. Vale, ya está. La aspiradora ya está. Vale, ya está. Hay que dispararle. Y saltar la onda. Ah, bienvenido de nuevo, Zenutrin. Espera. No te acomodes mucho que vamos a lanzarte otra vez. Como le sabe, eh. El... Givion. Uy, va. La hostia me han metido, eh. Cuidado. Vale, atento. Vale, ahora. Vamos. Lo que pasa es que cuando lanzo este no me da tiempo a... Vale, la mano. Estupendo. Octavius ha vuelto a caer duro con él. Ya está. He vuelto a caer. Siempre se escapa Octavius, eh. De verdad. No sé cómo lo hacemos. Para retenerlo tan mal. Vale. 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 Agh, no es justo. Vuestro equipamiento es demasiado avanzado. Has dado un espectáculo bochornoso, Octavius. Tu repertorio está más que anticuado. Se diría que ni siquiera has sacado partida a tener el gran siluro en tu poder. ¿De qué centollos hablas? Yo no he robado ningún siluro esta vez. ¿Cómo? ¿Lo dices en serio? Si no has sido tú, ¿entonces quién? Ah, es plasma pelificador. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Ay, ay, ay. Agente 3, SOS. Ayuda. Save our salmonids. Ah, me encanta. Referencias. Bueno, pero ¿dónde vamos? Lo importante, vaya. Mira quién es. El clan Tsurimi. Que esta vez sí que tiene representación en la historia principal, no como en el 2. Pobre Marina y Perla, de verdad. Que encima... Nintendo presenta... Splatoon 3. Ahora sí, chicos. Ahora sí empieza la serie. Vamos a ello. Ahora sí que estamos en esta zona invernal. De los trailers. Ojo, puedo pintar en la nieve esta. Oye. Oye. Agente 3, por aquí. Uf, que alivio ver que estás bien. A ti te reclutó el abuelo como agente 3, ¿verdad? Junto a ese Zenutrin. Si no me equivoco, veo en tu mirada lo que el abuelo busca siempre en sus candidatos. Encantada de conocerte. Supongo que deberíamos presentarnos. Yo soy el agente 1 del comando Branquias versión renovada. Y yo soy el agente 2. ¿Qué tal? Con un poquito más de entusiasmo, agente 2. Y aún nos falta un miembro por presentar. Nuestro capitán. Somos la versión requetactualizada del comando Branquias. Parece que el abuelo y tú os separasteis durante la caída, ¿no? Este sitio tiene pinta de ser enorme y está lleno de plasma pelificador por todos lados. Bah, no creo que aquí nuestros amigos se vayan a asustar mucho por eso. Por favor, ayudadnos a encontrar al abuelo. ¿Y bien? Seguro que lo harán. Quizá les entusiasma tanto la idea que no son capaces de articular palabra. Uy, sí. Todo estaba previsto, ¿eh? Contamos contigo. Apenas acabamos de llegar, pero repasemos lo que sabemos hasta ahora. Todo apunta a que este es el lugar conocido como Alterna. ¿Quién hubiera imaginado que estaría oculto bajo el cráter? Hasta ahora no. Hemos contado seis islas diferentes. ¿Cómo te parece que las llamemos? ¿Zonas o algo por el estilo? Nombres aparte. ¿Qué me dices de ese cohete gigantesco que hay ahí? ¡Qué barbaridad! Sí, tú cambia de tema. El caso es que ahora recibo intensas señales como las del localizador que lleva al abuelo. Desde tres zonas diferentes. Agente 3, ya tienes misión. Comprueba esas tres ubicaciones. Te hemos actualizado un poco el mapa. ¿A que te encanta cómo ha quedado? Ahora se registran los lugares que ya has visitado y se resaltan los puntos de interés cercanos. Por ejemplo, si estás cerca de un tesoro enterrado o algo así. No hemos venido a buscar tesoros sino al abuelo. Espera, pero si no tienes ni una pizca de cabello rojo. ¿Lo has perdido todo en la caída? Oh no, y tu equipamiento de élite está fatal. Tampoco dramaticemos. Obviamente te hará falta cabello rojo y mejorar tu equipamiento desde cero. Deja que te lo explique, agente 3. Lo primero es usar anchovios para desbloquear los potenciadores que te interesen. Luego con los puntos de potenciación podrás aplicar esos potenciadores a tu equipamiento. Aquí en Alterna también debe de haber anchovios, ¿no crees? La cuestión será encontrarlos. Los puntos de potenciación se obtienen según acumulas experiencia entintando terreno y hallando objetos. Apúntate el detalle. ¡Qué pasada, tío! Tiene un montón de profundidad. No me esperaba esto para nada. Luego lo vemos. Recibo una señal como la del abuelo desde la zona vecina. Hay que echar un vistazo. Estoy flipando. La isla utópica futura. Base calamarciñas. Estoy flipando. Os lo juro que ahora sí que me he quedado en shock. O sea... ¿Qué? Hay seis zonas. En los otros creo que eran cuatro o cinco como mucho. Pergaminos. También hay pergaminos. Me encanta. Registro de Alterna. Opciones. Bueno, vale. Mapa. Zona 1. 2. 3. 4. 5. 6. Es que encima es enorme, tío. Me flipa. Ya está. Me he enamorado. O sea, es que esto es genial. Es Splatoon. El modo de historia de Splatoon 2. Bien. Y la auto... O sea, coge lo mejor de la auto expansión. Y en el modo de historia de Splatoon 2. De la auto expansión. Pues los niveles. A ver. Me estoy precipitando. Calma. Que hay que probar niveles. A ver. ¿Qué vemos por aquí? No, pero en serio. Me gusta mucho, eh. Lo de esto. Zona de interés. Vale. Pues... Creo que lo vamos a dejar por aquí, chicos. Espero que os haya gustado mucho, mucho este vídeo. Que sea así que dejéis vuestro like. A mí me está encantando. Y nada. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Chao.